Nos viste crecer, soñar y llorar entre tus paredes Tanto ha de quedar, cuantas travesuras para recordar Algunos se fueron, otros aquí estamos Cada despedida se lleva a un amor Se lleva a un amor Y una nueva vida quedará marcada Desde esta ventaña decimos adiós Adiós, adiós, adiós Rinconcillo de luz, castillo de luz Rinconcillo de tintín, nuestro hogar y familias He hecho todo de abrazos, recuerdos y caricias Nosotros sabemos que esta es nuestra casa Aquí se respira toda la esperanza Inventamos sueños que a veces se alcanzan Tus paredes mudas se llenan de magia Rinconcillo de luz, castillo de luz Rinconcillo de luz, castillo de luz Rinconcillo de luz, castillo de luz Venu ya está solo y te duele menos todo Rinconcillo de luz, castillo de luz Rinboncito de Tintín, nuestro hogar y familia Se echó todo de abrazos, de juegos y caricias Y va, que va, que vamos a bailar Y baila, baila, baila y no pares jamás Que bailando las penas, las penas se dejan plazar Cosillas en el alma se siente al bailar Y va, que va, que va, que va, que va Con ángeles y rennes vamos a soñar Y baila, 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 baila y hasta girar Con gracia tu cintura se mueve al compás Y así que rey, 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 bailo yo Y así jala y jala y jala y bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que rey, rey, rey al compás Y así jala y jala y jala y jala y jala y deshacer Y así como da mariposa que la vuelta Que bailando la vida se despierta Somos tramposos, mentirosos, si nos acusan, yo me hago loso No somos malos, ni somos buenos, somos lo que ustedes quisieran Somos rebeldes, justicieros, somos así, los tres buscateros Y si no alcanza el desayuno, comemos todo, no comen ninguno Así lo quiso Dios, hey, hey Tan libres como el sol, hey, hey Podrero y estación, y no hay nada mejor ¡Eso! ¡No hay nada mejor! ¡No!